Motoblur 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 es básicamente una aplicación que centraliza toda la mensajería toda la mensajería y actividad social en una sola aplicación bueno, aquí está la pantalla inicial de cuando es nuevo dice que elija el idioma por defecto viene en español, creo que este es fabricado en China pero viene ya directo para el español ok, y acá, aquí pueden ver está preguntando sobre la cuenta del Motoblor podemos utilizar una cuenta que ya tengamos que es lo que yo voy a hacer ahorita porque yo ya lo registré o podemos crear una nueva cuenta una nueva cuenta y esa cuenta es la que una vez que haya registrado este teléfono solo ingresa si ingresamos con esa cuenta si cambian de sincar luego le va a pedir nuevamente la contraseña para ingresar entonces voy a escoger usar una nueva, usar una existente siguiente, me pregunta el ID de Motoblor y la contraseña entonces vamos a escribirlo y aquí una vez uno se ubica sobre cualquiera de estos que tiene la opción de escribir enseguida aparece el teclado enseguida aparece el teclado que es táctil y este, el motorola viene por defecto con la opción de sweep así que uno puede simplemente escribir sin levantar el dedo más o menos de esta forma el va aprendiendo las palabras que van utilizando así que la primera vez obviamente su nombre de usuario van a tener que teclearlo y ahí puse los datos y vamos a darle siguiente ahí aparece el mensaje que se está registrando en Motoblor ahí está usando los datos del plan de datos ahí arriba esperemos que se arregle eso un poco aquí arriba en el área de notificación se puede ver esa H es el tipo de red que está utilizando las barritas de al lado son la la señal de celular pues la batería y la hora y esas esas flechitas dando vuelta es que se está sincronizando cuando está sincronizando datos con Google con las cuentas de Gmail ok, entonces dice para enviar y recibir correos de Gmail eh regístrate en tu cuenta de Google entonces aquí le vamos a dar siguiente dice añadir una cuenta de Google vamos a añadirla te da las instrucciones como añadirla le damos siguiente y como yo ya tengo cuenta de Google le voy a dar acceder si no tiene cuenta va a tocar darle crear o sea, acceder y acá otra vez nombre de usuario y contraseña ya ver, ahí debería funcionar ahí está sincronizando dice copia de seguridad eh... con tu cuenta puedes hacer una copia de seguridad de ajustes de aplicaciones externas y de contraseña de Wi-Fi puedes modificar la copia bueno me da la opción de si quiero hacer la copia de seguridad le digo que sí siguiente y... listo ya la cuenta está configurada le puedo decir finalizar la configuración eh... me pregunta si quiere que Google sepa los datos de ubicación voy a seleccionar que sí le voy a dar siguiente y... acepto acá entonces bueno, ahora me pregunta si quiero utilizar el economizador de de datos que tiene el aparato o sea que trata de no sincronizar tanto para para ahorrar datos del plan de datos entonces yo lo voy a dejar yo lo voy a dejar desactivado vamos a ver para que eh... se actualice y listo me da la confirmación que has ingresado todo correctamente ahora vamos a darle listo aquí hay un video de instrucciones vamos a omitirlo esa vez y ahí aparece por primera vez la pantalla viene con la configuración de Tigo que es el operador tiene ese fondo de pantalla entonces a ver que tiene tiene el clima primera página tiene el clima el internet la cámara los mapas y el calendario Android funciona con varias pantallas entonces para pasar de una a otra hacemos un desliz así y pasamos a diferentes pantallas así viene bueno esta esta es la central por acá hay otra acá no hay ningún 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 icono de acceso directo entonces estos accesos directos se pueden manejar como lo quieran manejar por ejemplo si no quiero que el acceso a la cámara esté ahí lo mantengo presionado y me lo llevo a donde quiera quiero que esté más arriba ahí ya lo puedo dejar incluso puedo pasarlo entre pantallas simplemente me pongo en la en el borde y espero a que pase la pantalla para regresar a ver a ver bueno un poco a ver vamos a cogerlo otra vez y lo hacemos hacia allá y ahí va cruzando las pantallas y lo podemos dejar donde queramos si queremos borrar uno digamos quiero borrar el internet lo llevo abajo donde aparece una cesta ahí se pone rojo y ahí lo borramos ok entonces lo básico para llamar obviamente que es lo más importante del teléfono se le da aquí en el en el simbolito de llamada y aparece el teclado numérico vamos a ver si con la cuenta ahí con la con la misma cuenta al entrar a mi cuenta de google recuperó todos los contactos favoritos no tiene favoritos contactos recientes no hay recientes y el teclado para llamar entonces ahí podemos llamar y le marcamos el de llamada acá están las opciones en llamada que está la opción de colgar el altavoz para aparecer el teclado agregar alguien más en la conversación silenciar el micrófono y también para el bluetooth esas son las opciones bueno para cancelar la llamada le damos aquí ok bueno lo que sigue cuando recibimos nuestro teléfono android obviamente es empezar a buscar las aplicaciones que nos gustan entonces buscamos aquí el market viene por defecto acá pero si no lo encuentran ahí básicamente pueden entrar en esta bolita del centro que está entre la llamada y los contactos y ahí aparecen todas las aplicaciones ahí pueden ver las que vienen por defecto con el motorola algunas administrativas la opción de buscar de google calculadora calendario correo gmail mapas music este punto wifi es bien interesante porque con este esta aplicación de punto wifi podemos utilizar el el internet que nos llega de la red celular y hacer que este funcione como un modem o un router y comparta ese internet entonces podemos compartírselo al portátil o a la tablet o a otro celular que tenga wifi le podemos compartir el internet bueno cuando se apague así toca darle acá bueno viene la aplicación de youtube son antiguo y acá está también la aplicación del marketing en el marketing es donde conseguimos los las aplicaciones adicionales está la galería cámara bueno búsqueda por voz todas las cosas de android entonces este es el menú completo de aplicaciones vamos a darle clic en market y ahí empieza a abrir dice cargando nos está diciendo las condiciones de las condiciones de uso de esta aplicación del market hay que aceptarlas para poder utilizar vamos a darle a aceptar y ahí está entrando market está cargando ahí salió el market y ahí salen algunas aplicaciones pero podemos buscar la que querramos digamos que no sé siempre le damos aquí el botón de buscar y en el botón de buscar nos va a salir la opción de búsqueda arriba al ubicarnos ahí nos va a salir el teclado digamos que quiero buscar no sé el browser opera que es me ha parecido bastante bueno para para este android desde que tenía el nokia lo utilizaba mucho el opera ok escribimos ahí opera y le doy buscar está buscando ese momento debe estar descargando muchos datos porque si ven arriba sigue estando las flechitas que que dan vuelta eso indica que está sincronizando datos con la cuenta de google está actualizando todos mis mis entradas de mis entradas de de calendarios todos mis emails por lo menos de los últimos cuatro días y todos los contactos toda la información que comparte con google y con gmail bueno ahí se bloqueó si ven si le doy arriba él viene así por defecto creo que esta aplicación la venden aparte para algunos android para bloquear hay que deslizar este ok entonces ahí encontró en el market encontró el opera mini y el opera normal y también bueno aparecen otras cosas speedtest wikipedia móvil varias aplicaciones relacionadas digamos que queremos el opera mini le damos clic encima y nos va a mostrar la información de la de la aplicación los comentarios que ha tenido cuántas descargas ha tenido lo que dice la gente de él la descripción del desarrollador voy a dejarlo ahí en esta primera parte del tutorial del motorola define efectivamente si aguanta agua lo del polvo no sé supongo que si aguanta polvo no está muy expuesto al polvo la pantalla tiene un recubrimiento de un material que se llama gorilla glass es un material hecho por una compañía de eeuu y que es bastante resistente y efectivamente el uso que le he dado a estos dos meses ha sido un uso normal y no tiene rayas ni nada en la pantalla funciona muy bien la pantalla responde muy bien sin embargo a veces cuando tiene muchas aplicaciones abiertas más de cuatro o cinco aplicaciones ya empieza a sentirse un poco lento de todos modos este es un este es un celular android en la gama en la gama media diría yo porque pues hay más baratos pero también hay mucho más costosos no sé están los motoror atrix están los samsung galaxy y otros otras opciones más costosas que esta que tiene ya procesadores de doble núcleo algunos son xperia viene con procesadores de doble núcleo este tiene un procesador de 800 megahertz viene con 2 gigabyte de memoria interna y los 8 gigabyte en la memoria sd no estoy muy seguro de la memoria ram creo que son 512 megas y y la pantalla es de 3.7 pulgadas es una pantalla apenas es adecuada sin embargo yo utilizo últimamente que no he tenido kindle utilizo mucho la aplicación del kindle acá y y bueno es molesto una pantalla tan chiquita porque solo te caben unos 4 o 5 4 o 5 líneas de cada del libro entonces a cada rato tienes que estar pasando ¿Qué es lo que Gracias por ver el video